Hola Montelos Dragones, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más chicos, en esta ocasión venimos con el quinto episodio de Dragon City desde el cero Vuelan, no les voy a mentir que vuela el tiempo, ya estamos en el quinto episodio y en esta ocasión vamos a empezar aquí con la guarida de la suerte Que nunca me ha tocado nada, pero tengo bastante fe, confío en mi suerte esta vez porque justo vengo de entrenar Entonces uno viene ahí medio sudadín, entonces como no, como no, me va a tocar un cofre y lo vuelo Lo vuelo aquí, ah, pues si es un cofre, más no es el que yo esperaba, ah, estaba hasta el otro lado, no lo puedo creer Y como les digo, nunca gasten gemas en esto, la verdad es que es un robo, vamos a reclamar nuestras fichitas que bueno, podremos ir ahorrando Para eventualmente poder subir algunas de nuestras hábitats, gracias por esas 40 fichas arcoiris que, pues bueno, aquí conseguimos un hábitat de arcoiris Vamos a tardar bastante tiempo, no les voy a mentir, recordamos, seguimos haciendo lo de The Walking Dead, tenemos seguido las pruebas de Michonne Y tenemos justo este evento de faroles que ya que se acaba, se acaba el 6 de octubre ¿Y por qué el 6 de octubre? Porque justo el 6 de octubre chicos, empieza carrera heroica Yo creo que justo empezó para el día que a lo mejor van a estar viendo esto Así que en el siguiente episodio vamos a estar jugando bastante la carrera heroica De, si no saben de cuál es, es la de El Noble Dragón Ambruna Vamos a ver si mañana, bueno no, no es que la verdad, no sé cuándo vayan a ver esto Pero yo estoy grabando esto el martes y mañana es miércoles, probablemente mañana es miércoles Antes de que salga la carrera heroica, pues les ponga por ahí algún videillo de la carrera heroica Y las vueltas reveladas, ¿no? En este caso, bueno, nos dan nuestra oferta por subir a nivel 19 Que ya les he dicho que la verdad es que estas ofertas tampoco Entonces vamos a rechazarla de golpe Sí, Deus, la verdad es que tus ofertas nunca me han llamado la atención Así que vamos a perderla La verdad es que no me... Gracias y los voy a puntuar eventualmente Y aquí he dejado un par de dragones por poner Eh... Ah, lo tengo aquí, ¿verdad? En la oscuridad, que como no quiero gastar aquí espacio en mi hábitat de orbes divinos Lo voy a mover, pues, al hábitat de oscuridad Que para eso fue que lo puse Tiramos aquí, ya solo nos falta una pieza Esto lo he estado haciendo fuera de direct... de... Fuera de grabaciones y todo La verdad es que es súper fácil conseguir la primera torre Básicamente, hagas lo que hagas Te da el objeto Y si no, te da, yo creo que una buena cantidad de comida Para ir empezando Recuerden que si no les da, este... El objeto, nos puede dar, creo que comida, si no me equivoco Bueno, comida sí es seguro O nos puede dar también oro Eh... Creo que hay más posibilidades de que nos dan comida Así que en este caso voy a mandar al dragón tierra El espartano no Porque ahorita lo vamos a estar usando en arenas Para subir y van a ver qué tanto he subido de arena Yo creo que con este porcentaje Al ser la primera torre, este... Sin ningún problema nos la podrían dar Por aquí vemos que reenvió un dragón Que en este caso fue el dragón nubecita Y ahora sí que sí, chicos Para el siguiente video Les prometo traerles Uno de estos dragoncitos tierra A cinco estrellas Y voy a intentar también traer Un dragón mar a cinco estrellas Y ver, pues, si nos toca Alguna clase de cruce interesante, va Eh... De las siguientes misiones que voy a hacer Bueno, yo creo que primero nos vamos a concentrar En llevar este coso al nivel máximo Ahorita ya lo subí a nivel 3 Si recordamos nos había costado... Bueno, no lo hice... También lo hice fuera de... De pantalla Nos costó un total de 2.5 millones Pero ahora podemos llevar nuestros dragones Hasta nivel 25 Ahorita lo único que he subido a nivel 25 Ha sido al invocar tormentas Que es el dragón que más estoy usando En arenas actualmente Debido a que todavía no puedo usar Dragones heroicos en la arena en la que estoy Actualmente Llevamos uno de seis Entonces vamos a ver Si de casualidad podemos subir Algún par de dragones más A nivel 25 La verdad es que con la cantidad de oro Que tenemos Yo creo que se basaremos Bastante capaces de hacerlos Y vamos a ver Qué dragones vamos a acabar subiendo A nivel 25 Por cierto Quería jugar aquí Un poquito de... Este... Esta isla runner Para darles algunos consejos No tanto en cuanto a recaudar Porque la verdad es que Las misiones de la isla runner Siempre son la misma O sea, siempre toca recaudar oro Básicamente aquí en la primera Y nos da tres fichitas Aquí en la del medio Puede tocar recolecta de comida Puede tocar alimentar dragones Y si no me equivoco Creo que también puede llegar A tocar batallas de ligas Y esta siempre nos va a dar cinco Y la última Normalmente siempre toca Cruce de dragones También toca ganar batallas de ligas Y también toca Eclosionar huevos Creo que de cruce de dragones Como vemos son seis De eclosionar huevos son cinco Y de las batallas de ligas son cuatro Mis recomendaciones aquí En el de cruzar dragones Es que si tienen un espacio Pues ya sea aquí Bueno, claramente Si tienen un espacio En una estructura Para cruzar Y si tienen un espacio En su torne ideal Pues lo que yo siempre hago Cuando pasa esto Para no tardarme mucho Bueno Y actualmente Como no tenemos activo Lo de adelantar Hasta doce horas De... Con un video Pues nos vendríamos Y hacer el típico cruce Tierra con tierra Va que va Y bueno Esperar a que se termine Lo ponen Y si tenemos suerte Las probabilidades son bajas No les voy a mentir Nos va a dar un objeto De estos Y simplemente habría que repetir Este proceso Pues múltiples veces Para poder conseguir Los seis objetos Esto es como yo le hago Y pues ya se vuelve Un poquito más fácil Una vez que lleguemos A nivel 25 Y que desbloquemos El santuario de cría Por cierto Aquí nos dieron 15 mil De comidas Que vamos a agradecer Y vamos a ver Que dragones vamos a mandar Que pues aquí Tampoco ninguno De estos dragones Me afecta mucho El mandarlos Va que va Entonces bueno Aquí ya habría salido Nuestro cruce Y... Pero bueno Actualmente no tengo espacio Bastante de hecho 48 minutos Para yo poder quitar Este dragón caedril Lo que nos va a dar Una buena cantidad De experiencia 500 mil Y por cierto Muchísimas gracias A todos los que Entraron a la alianza De lamento Este... Pues todos los que no No alcanzaron el espacio Y justo estamos En cofre de arenas Que la verdad Es que estos cofres Normalmente son De los cofres Más importantes chicos A la hora de... De... Pues a ver si De empezar a crecer Tu cuenta ¿No? No se... No se... No se agüitan La verdad La verdad Es que conseguir Un equipo Que haga bastantes puntos Por ejemplo Aquí ya hay varias personas Que si ven 1, 2, 3, 4, 5 Que llevan 0 puntos Así va a ser En muchos lados Y en especial Vamos a ver Estas personitas ¿No? Nivel 58 Bueno este me sorprende Es nivel 58 No les voy a mentir Eh... Aquí tenemos Un nivel 30 También un poquito Nivel bajo Tenemos a Aron Que también es Nivel 18 O sea Estas personitas Luego normalmente La tienen muy difícil Eh... Pues para hacer batallas En las arenas Porque la acaban perdiendo Y pues entonces Ahí se retrasan Para hacer puntos Y luego no suelen Hacer muchos puntos Entonces La verdad es que No se precipiten La verdad es que Si es muy difícil Encontrar una alianza Que todos sus miembros Sean activos Que tengan un miembro Que básicamente Carga a todos Y puede hacer Chorro mil puntos No se precipiten Va a llegar el momento En el que van a poder Consiguir No... Ahora si que Dragon City Es ir poco a poco No quieran saltar De aquí Hasta acá Eh... Ya me metí arena Si ni siquiera Ese era el sentido Yo iba a jugar Isla Runner Y la verdad es que Yo lo voy a jugar Ahorita en teclado Y es súper fácil Jugarlo con teclado Si... Si llegasen a poder Jugarlo con teclado Yo se los recomiendo Porque simplemente Ahí les va Hacia abajo Pues es hacia abajo Claramente Hacia arriba Es hacia arriba Y con el espacio Brincan Entonces es como Muy fácil El poder hacer Estos dobles movimientos No les voy a mentir Claro si lo haces Muy rápido Por ejemplo aquí Ahí lo hice No pues no No me salió Ahí por ejemplo Le piqué varias veces Le piqué Tuve que picar Como tres veces El chiste con el teclado Primero Ahora si que Es entender la movilidad De como funciona Isla Runner No creo que Nunca hemos hablado De Isla Runner Así que vamos a hablar Un poquito de ella Mientras Hacemos esta Primera partida Esperemos llevarnos Los 120 Este molinetes O mínimo Al menos lo más cercano A mínimo 100 Pero aquí la idea chicos Es que si quieren Conseguir El dragón Este De la isla Es que nunca Consigan casi casi Que menos de 100 molinetes Va Eso es muy importante Y que bueno Farmen todos los movimientos Que puedan Porque claro Si no tienen los movimientos Suficientes pues Así hagan 120 molinetes Pues tampoco van a poder Este Conseguir al dragón De la isla Entonces poco más Este Isla Runner Que tenemos Tenemos tres islitas Digo tenemos tres líneas Como estos tipos Típicos juegos De correr Y tenemos que agarrar Lo que nos importa Son los molinetes Hay un total De 120 molinetes Para recolectar Por partida Y es bueno Esos Los molinetes Son a que son Los que nos van a estar Dando los premios Que tendremos Ahorita veremos Las recompensas Que tenemos Y el resto de objetos Pues bueno Ya son Fichas Hay orbes Que les voy a contar Un secreto de las orbes En especial De las orbes Épicas Y bueno Tenemos Les digo Fichas Para subir de nivel Nuestras hábitats Tenemos oro Y tenemos comida Poco más Ya ahora si que no hay más orbes Pues ahora si que hay de Todas las rarezas Bueno aquí vemos que ya tengo Los 120 orbes Aquí bueno Como soy nivel bajo Me voy a concentrar un poco En empezar a conseguir oro Y comida extra Que me van a venir Super bien Si no estoy viendo la cámara Es porque estoy aquí como loco Ahora si ya perdí Ahí ya estaba Spambeando el espacio Para poder Bueno vimos que conseguimos Los 120 molinetes Y vemos que nos dieron 8 mil de comida Nos dieron orbesitas De algunos dragones Lo interesante de esto Es que a veces también Dan orbes legendarias Entonces por ejemplo Pues nos puede salir Una orbe mágica De cualquier dragón Y nosotros poderlo Ya con esta única orbe Podríamos llegarlo a invocar En una happy hour de invocación Entonces siempre hay que tener Como en cuenta Ese pequeñato Conseguimos 15 mil de oro Y este Esto es lo que es importante Las orbes épicas Casi casi Al menos La mayoría de orbes Que vas a agarrar Siempre van a ser de Un dragón En este caso es este Que no sé cuál es Vamos a verlo ahorita En la En la torre Y se ven aquí Agarre dos Uno y uno Pero siempre va a haber Un dragón Del cual te van a dar Muchas orbes Y en este caso Y en este caso Ahorita vamos a comprobar Con la siguiente partida Y vamos a ver que Si agarro varias orbes épicas La mayoría también van a ser De este mismo dragón Esto ¿De qué nos sirve? De cara a un futuro Bueno Que podemos conseguir Bastantes orbes De este dragón Lo podremos Aquí Bueno Les voy a saltar Este videito Y les voy a seguir explicando Listo Ya terminamos Y vamos a reclamar Nuestra caja de comida misteriosa Que lo más probable es que nos dé Muy poquita comidita Pero bueno Con mucha suerte Pues podremos llegar a conseguir Bastante comida Ahora sí En lo que nos quedamos De las orbes épicas ¿No? Me voy a venir aquí Al árbol Me voy a venir a invocar Y vamos a buscar Ese dragón En específico Vamos a irnos a rarezas Nos vamos a ir a épicas Que normalmente yo creo que Es este El zodiaco virgo Este dragón Se los prometo Que vamos a conseguir Bastantes orbes Si nosotros jugamos Esta isla rona En específico Y no estoy seguro Si ya es de las últimas islas Y ya lo van a cambiar Porque normalmente Los van poniendo Durante cierto periodo de tiempo Así como los dragones Que nosotros vemos De las orbes de alianza Que en este caso En esta época Periodo de tiempo Tuvimos al dragón sueño Y al dragón morfeo Así que vamos a jugar Otra partida Estas se las voy a cortar Justo cuando pierda Y vamos a ver Que recompensas Nos dan de esta segunda partida Para compararlas Con las que acabamos de tener Bueno Vamos por aquí Y les quería contar Algo acerca de También de la isla runner ¿No? Este Como ven Ahora actualmente Ahí a mi derecha Ven los molinetes Y ven la cantidad De este Arcoiris que llevo Pues hasta este punto Donde completas El último arcoiris Vas a llevar un total De 99 molinetes Y eso siempre va a ser así Este primer Que vas a encontrar Después de esos 99 Van a ser de 4 Ese grupo de molinetes El que sigue También va a ser de 4 Ahorita lo van a ver Enseguida Miren 1, 2, 3, 4 Y el que sigue Va a ser de 4 Molinetes también Y siempre aparecen Hasta cierta cantidad De puntos Van a ver Ok Tenemos 4 Y los Ahorita va a haber Otro de 4 Y el último Va a ser el que va a ser Un grupo de 5 molinetes Este si no me equivoco Bueno va a salir aquí A los 22 mil puntos Y el último Chico si no me equivoco Sale por alrededor De los 25, 26 o 27 mil puntos Entonces Ahorita que salgan Comparen la cantidad De puntos que llevo Para que vean Que no estoy mintiendo Bueno llevo 27 Les mentí Creo que es a los 30 Entonces Ok aquí a los 29 mil puntos Sale Y básicamente Esos molinetes Siempre van a salir Como más o menos A esa altura de puntos Va Vamos a dejarnos perder No es que haya perdido A propósito La verdad justo lo mencioné Cuando perdí Que cosas Y vamos a ver rapidísimo Las recompensas Y vamos a buscar Las orbes épicas Las cuales aquí tenemos Nos dieron de nuevo 8 orbes del Zodíaco Virago Y así Bueno y así básicamente Va a ser cada partida En este caso Me quedarían alrededor De unas 8 partiditas Porque tengo 39 Este Se me fue la palabra 39 fichas de vuelo Entonces con estas 39 fichas Multiplicamos Son Este Son Les dije 8 partidas Por 8 orbes Son 64 Entonces ya Con esas 64 Básicamente ya podría Invocar Lo que sería A el dragón Virago Y ya después Bueno conseguir un par De orbes más También siguiendo jugando Y eventualmente Lo podría llevar A una estrella Y pues bueno Ya es un épico Que tendríamos A una estrella Por cierto chicos Creo que no lo había Mencionado directamente Pero aquí En una de estas noticias Que tenemos De el dragón Michonne Que creo que Debería ser esta Esta Recuerden que Nosotros Podemos Nos dan Doble muertes Por cada dragón Que matemos En las pruebas De Michonne Entonces No desaprovechen Esto actualmente Un dragón Que quieran rankear Métanlo aquí Y ganen Básicamente Batallas con él Ahora si no me equivoco Si en específico Matamos con el dragón Michonne Estos dragones Pues cada dragón Nos cuenta Por 4 Ahorita Mi invoca Tormentas Cada una de estas Le va a contar Por 2 Entonces serían Un total de 6 dragones Y solo matando 3 Y en caso de que hubiera sido El dragón Michonne Pues hubiera valido Por 4 Entonces Estas pruebas Independientemente De que si Nos dan Orbesitas Del dragón Michonne Que no pueden ser útiles Porque básicamente De ahí en fuera No te dan nada más 1000 de experiencia No es nada 10k de comida La verdad es que Tampoco es nada Y pues estas Los baúles de ficha Tampoco son muy útiles Te dan muy poquitas fichas Entonces aprovechen eso Para poder Subir de rango Sus dragones Y vamos a pasar Un poquito A las arenas Porque ya pasamos A arenas fuego Y es que esto si Lo hice en directo De hecho Cuando estoy grabando esto Es martes 4 de octubre Estuve en directo Creo que se llamó Faroles de la esperanza Jugando Isla Laberinto Y Isla Runner Ahí pueden ver chicos Como abrí esta cuenta Y como llegué Hasta arenas fuego 1 Para poder hacer así Puntitos En este Cofre de arena Entonces Vamos a darle Vamos a hacer unos puntitos Actualmente Estoy en 2349 Entonces vamos a ver Cuantas batallas Puedo llegar a ganar A ver si gano las 6 Que alrededor serían Unos 1200 puntos Y pues bueno Les estaré poniendo ahí Algunos highlights Bueno la verdad es que Ni como presentarles highlights De las batallas De Dragon City Son muy tristes Pero bueno Esta primera pelea Vamos a cambiar El invoca tormentas Porque como vemos Nuestro oponente Tiene al dragón quasar El cual tiene Elemento Puro Muy importante Y le haría crítico A nuestro invoca tormentas Y pues claramente No queremos eso Aquí Veo que me lo va a matar De dos golpes Y eso ya no me gustó ¿Por qué no me gustó? Porque recuerden que En arena si se mueren Sus dragones Pues simplemente ya Fallecen Ya no los pueden usar En la que sigue Así que Me voy a arriesgar Un poco Voy a esperar A que no lo mate Aunque lo más probable Es que si lo haga Entonces yo espero Que no lo mate Eso Eso es todo lo que quería Que no lo matara Entonces ya Ahorita si el invoca tormentas Pues puede swipear Al resto de su equipo ¿Verdad? Aquí Me voy a arriesgar Porque sé que el invoca tormentas No lo va a matar Por el daño que hizo ahorita Le vamos a meter un crítico Para dejarlo a golpe De el invoca tormentas Entonces venimos Usamos tajo plumífero Y de un golpe A su casa Y por último aquí Pues sí Simplemente con dos golpes De el invoca tormentas Porque si vemos Ya no podemos tanquear golpes Con los otros dragones Porque vean la vida que tiene O sea básicamente es nula Y con el invoca tormentas Pues terminamos de matar A este dragón Y pasaremos A la siguiente batallita Nos dan nuestra recompensa Tres dragones derrotados Nos dan copitas Y esta batalla También se ve Bastante fácil de ganar La verdad es que Ahorita con el invoca tormentas Básicamente solo uso El invoca tormentas No les voy a mentir El embajador árido Le han estado tocando Llevarse algunas kills Así de este estilo Donde pues aprovecho Para hacerle crítico Y la verdad es que Aquí el espartano Nada más lo uso Como para debilitar Estos dragones Con elemento luz Que no sé por qué No utilizó su ataque De elemento luz Y con el invoca tormentas Ya vengo Y finiquito Perdón El dragón Contra el que esté batallando Este de un crítico Pues lo mandamos Con mamá coco Listo Llevamos 2 de 6 batallitas Ojo orbes De este dragón Que la verdad No va a ser muy útil Pero pues Si lo quieren tener Por ahí Yo creo que Vas consiguiendo Bastantes orbes De ese dragón Durante Al menos tu estancia En las primeras arenas Este oponente Se ve peligroso Más que nada Porque todos sus dragones Están potenciados Por lo tanto Van a tener un 30% Más de vida Y eso no me agrada Ahora Que si a este Le hacemos crítico Si A este le hacemos crítico También Porque tenemos Elemento bélico Y aquí tenemos Elemento bélico Y elemento metal Y por último Al dragón sirviente Le haríamos crítico Con el invoca tormentas Así que A pesar de que el equipo Sería un poco tenebroso Y oscuro Y difícil Miren Incluso empezamos atacando Lo cual nos va a venir Súper bien Para aquí cambiar Al invoca tormentas Golpear a este dragón azteca Y llevarnos La muerte Nuevamente Haremos lo mismo Vendremos con No es cierto No es cierto Porque este me hace crítico Estoy viendo que tiene Elemento bélico Y probablemente Mi dragón espartano También vaya a morir Ahora que lo veo Entonces vamos a hacerlo Ahora al revés Vamos a pegar Con el invoca tormentas Y simplemente Vamos a venir Con el Bajador árido A finiquitar este trabajo Porque vemos Que tenía Elemento bélico El cual le hace Crítico al elemento Tierra que tiene este Y le hace crítico Al elemento Oscuridad O tinieblas Que tiene el dragón Espartano Vendremos de nuevo Con el invoca tormentas Y bueno De un crítico No creo matarlo Oh mira si Resulta que ya casi Haces 20 mil daño Excelente Ojo Nuestro invoca tormentas Llega a platino 1 Ya son 8 orbesitas más Entonces actualmente Debería tener 18 Más 12 Son 30 Más 6 36 Más 8 De aquí Debería tener 44 Orbes del invoca tormentas Y ya cuando está Alrededor de unos 10 mil de vida Pues vamos a venir Con el invoca tormentas A matarlo Aparte vamos a agradecer Que se le ocurre Usar un ataque de metal El cual es débil Contra Pues un ataque de tinieblas Y pues muchísimas gracias Computadora Sé que mi cuenta es nueva Pero créeme que yo No soy tan nuevo Para este gran sitio Lamentablemente Todos estos dragones Que acabo de derrotar Pues se perdieron ¿No? Porque pues este cofrecito Todavía no los podía Este cofre Nos dan 1 al día Recuerden Llenamos 1 Y podemos usar 1 al día Y se van estaqueando O sea solo puedes tener hasta 2 Digamos que tengo activo 1 Pasan 24 horas Y el que esté por detrás También va a estar activo Una vez gastemos esos 2 Eso es por si acaso Llevamos de que mucho tiempo Inactivos O algo por el estilo ¿No? Entonces Recordamos Estamos en 2300 puntos Y subimos a 3915 puntos Así que chicos Vamos a echarle muchísimas ganas Vamos a hacer bastantes puntos Y esperemos llegar mínimo Al conseguir esas 20 gemitas Que van a ver Que van a ser muy útiles Al menos de cara A la carrera heroica Y pues poco más Por el episodio de hoy chicos La verdad es que Si quería contarles Más que nada Cómo jugar Al menos esta isla runner Es que si es muy importante Y que beneficios da Si la sabemos usar Porque la verdad Normalmente mucha gente No se da cuenta de eso De las orbes épicas Que normalmente siempre Te van a dar orbes épicas De un dragón Te van a dar muchas de ese Entonces las puedes ir ahorrando Y eventualmente tenerlo A un buen nivel Yo por ejemplo Tengo un dragón a 4 estrellas En la cuenta grande En la de corraje Es el dragón No me acuerdo Pero tiene dos caras Creo que se llama gemelos Este gemelos oscuros Este dragón Lo tengo a 4 estrellas Y este dragón No saben cómo me ayudó Para cuando llegué A las arenas puras En el cual Solo te dejan utilizar Dragones épicos Entonces Pues ya saben Este truquito Para ir consiguiendo Orbes de un dragón épico Para cuando eventualmente Lleguen a las arenas puras Si no es que ya Llegaron O ya las pasaron Entonces chicos Si eso ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Y nos estaremos viendo En el video De la siguiente semana Con el sexto episodio De Dragon City Desde cero Aquí abajo chicos Les estaré dejando Mi tarjetita del canal Para que se suscriban Y del otro lado Les estaré dejando La lista de reproducción Por si acaso Quieren ver Bueno Cómo es que ya somos Nivel 19 Y cómo llegamos Hasta este punto Cómo demonios Tenemos un heroico Y bueno Más cosas Entonces chicos Eso es todo por el video Y nos vemos Chau 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 chau